Hoy, en Saber del Partido, vamos a presentar una figura muy popular, muy querida, que trata de una figura muy popular, 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 El Atlético de Leibola, siendo uno de los más importantes porque es el excelente fieldero y contundente matazo, pero también incluyó las mejores selecciones del Fútbol del Instituto Federal. El Atlético de Leibola fue un excelente entrenador de fútbol y atletismo, dirigiendo mejores equipos, donde formaban parte de los ejércitos Alicia Ramón y Espíritu. Tres, fueron entrenados por Emilio Dillard y el año de Espíritu resultaron excelentes oportunistas y campeonaba un íntegro de la selección nacional. El Atlético de Leibola, radicado en la instalación en el Estadio Nacional del Paraíso, esta identificación fue autorizada y llevó periódicamente con el glorioso nombre de los que le diría. Se especializó en el mantenimiento del servicio del fútbol y también fue directivo y entrenador de búsqueda. Lo menos fue a la noche de 3.500 metros, al menos de salto de montamiento, soltando el mejor campo del interés de suército. E20 perúmente, se ganó el apoyo de quien fue en su discípulo deportivo. Por supuesto, con tantos ingenieros, no lo mejor como que le habíamos hecho de la atlética. Fue el primero que le trae a los que asustaron el jurado al integrar el salón de la fama en nuestro deporte. Para mí, es un orgullo que uno de los estadios más funcionales que tiene Caracas, sobre todo, tiene el nombre que a mi recorrido padre, Brillo de Vierta. Y es por eso que Brillo de Vierta tiene su escenario deportivo en el amor del fanático, porque la sacerdotiva tiene su escenario deportivo. ¡Mirta el сломado! ¡Mirta el sol! ¡Mirta el sol! ¡Mirta el sol!